Entonces, a mí este tipejo me parece sinvergüenza y me parece un tipo que debería de estar sentado ya en el banquillo de los acusados, que tiene una responsabilidad penal en todo lo que ha ocurrido desde el 31 de diciembre, cuando este señor ya estaba en la agencia europea, que tenía los datos, que decían a España, que pedían a España que tomara medidas y que cortara todos los actos multitudinarios. Desde el 31 de diciembre de 2019. Este sujeto es el sujeto que se ha reído de los muertos en una rueda de prensa cuando ya habían 47 muertos. Este es el sujeto que le ha dicho a la gente que no tenía que llevar mascarillas y después que sí, pero que no habían suficientes entonces. Este es el sujeto que le ha dicho a la gente que hiciera lo que quisiera el 8 de marzo y este es el sujeto que blanqueó el país con una camiseta en la que ponía puto virus, riéndose, no de 47 muertos, sino de 52.000 muertos, de un gobierno criminal que todavía ha escondido a más de la mitad de los muertos. O sea, que se quede haciendo surf, que se quede buceando o que se quede en el infierno, francamente. Este tipo tiene que ir a la cárcel y esa es mi opinión.